El patio central del Museo del Palacio de Gobierno de Oaxaca alberga la exposición El Arte de la Cartografía, Memoria y Patrimonio, una colección de 20 mapas elaborados a base de talavera del Estado de Puebla. Esta exposición se instala en el marco del XII Congreso Mundial de las Organizaciones de las Ciudades del Patrimonio Mundial y durante su presentación el presidente de la Fundación Arte para Despertarte, Carlos Salman González, señaló que los murales de azulejos fueron realizados en el taller Talavera de la Luz en la ciudad de Puebla y representan obras maestras de la cartografía de los últimos cinco siglos, incluyendo ciudades como París, Venecia, Constantinopla, Jerusalén, Barcelona, México, Puebla e incluso Oaxaca, además de relieves tridimensionales grabados del siglo XVII del indígena peruano Felipe Huaman Poma, que representan ciudades y colonias de América. La cartografía ha sido para el hombre además de una ciencia, un arte y un placer estético que produce la contemplación de un mapa antiguo, equiparable al que puede producirnos un códice, una pintura o un manuscrito. Estos mapas antiguos en Talavera Poblana representan los territorios que el hombre conocía, descubría o imaginaba, y la imaginación no conoce límites, siempre todo aviada por la ambición y la riqueza soñada que son tan grandes como los peligros. Esta exposición estará vigente hasta el próximo 12 de enero del 2014, de esta forma los invitamos a conocer parte de la cartografía del mundo. Con las imágenes de nuestro compañero Armando Guzmán, reportó para MVM Televisión, Celestino Chacón.